¿Cómo? Al suegro del Eligio Ayala, le compramos un pollo que pesaba más de 5 kilos. Lo invitamos al ángel para que estrenara el departamento. Lo hicimos al horno y le dijimos que teníamos un pavo al horno. Era un pavo al horno. Y él se lo comió al pollo creyendo que era un pavo. Era un pavo, era claro, porque le daba en la harina. Mira, esto era el living, esta ventana era el living. Aquella primera era el dormitorio nuestro y la otra era el dormitorio Eligio. Así que Eligio también estaba acá. El Eligio a veces se quedaba. Bueno, aquí estamos en el barrio San Ignacio de Loyola, donde prácticamente empieza la historia. Nuestra primera casa de casados. Y con cuatro dormitorios, ya había una proyección. Y todo el edificio estaba vacío, o sea que era cuestión de carga chica. Podríamos seguir ampliando nomás. Acá es donde nos pegamos el susto con la juguera. Estaban andando la juguera por la mesa de la cocina. Sí, no tenía nada, no. Las tapitas de goma. Y luego, tú, cuatro pisos. O sea, un piso más hubiera necesitado de ascensor. Ascensor, claro. Por eso lo limitaron a cuatro. ¿Y en un Citroën? ¿En un Citroën como ese? ¿Iban ustedes? ¿No? No, pero ¿ustedes en qué andaban? ¿Cuántas? No, una Renaulteta. Ah, Renaulteta 87, 70. No, ¿cuál es? 68. Ah, Renaulteta 68. Y yo, comiendo mandarina después de almorzar ahí en el Obrador, fui a recorrer las obras, había un montón de casas terminadas, y me di cuenta que se habían olvidado la ventilación. Los baños no tenían ventilación. O sea, que el proyecto se presentó en la Secretaría de Vivienda de la Nación, la aprobó Banco Hipotecario, la empresa, Secretaría de Vivienda de la Nación, Banco Hipotecario Nacional. Nadie se advivó que los baños no tenían ventilación. Y yo, comiendo mandarinas, ahí espantado al Obrador, y le digo a los ingenieros, yo no podían creer. Así que hubo que buscarle el lugar para la ventilación, hicieron unos agujeros, y bueno. ¡Qué bárbaro! ¿Se dejaron de proyecto? ¡Qué bárbaro! Bueno. O sea, se hizo cloaca, pavimento, parquización, correo. ¿Y 400 departamentos eran? Sí. ¿Y las casas? En realidad, no, eran 170 casas de 4 dormitorios, y más de 200 departamentos en los 22 monoblosos. Ah, en los 22 monoblosos, claro. En total hacían... Claro, las de los 400. Que en realidad eran 389, 389, que no llegaban a 400. Ah. Bueno. ¿Y el otro? Bueno. Bueno.